... ... ... ... Vamos a ubicarnos también 50 años atrás... ...porque en este cincuentenario... ...del fallecimiento del gran Nino Bravo... ...desde luego todo el mundo se está volcando... ...en este recuerdo... ...Nino está vivo en los corazones... ...en nuestras emociones de millones de personas... ...puede parecer que estoy exagerando... ...pero no es así... ...Nino, sus canciones están vivas, son nuestras... ...es una fecha desde luego emblemática... ...y tenemos todos a Nino... ...yo creo que más presente que nunca... ...sus canciones desde luego han puesto banda sonora... ...a nuestras vidas... ...a las de nuestros padres... ...y hoy también esos temas inmortales... ...son también referencia... ...para artistas más jóvenes en todo el mundo... ...Nino... ...ay... ...el gran Nino... ...el añorado y querido Nino... ...una manera de viajar precisamente al corazón de Nino... ...a sus recuerdos... ...a los momentos importantes en su vida... ...a sus giras... ...a sus éxitos por todo el mundo... ...al hombre... ...al padre, al marido... ...y por supuesto... ...al alma del irrepetible artista que fue... ...un viaje por su memoria... ...una muy interesante... ...y además muy trabajada exposición... ...que ya podemos admirar... ...en el Ateneo Mercantil de Valencia... ...y que ha comisariado... ...Darío Ledesma... ...que es... ...yo diría que es de las personas... ...si no la persona que más sabe de Nino Bravo... ...estituando sus hijas, su familia probablemente... ...¿qué tal, cómo estás Darío? Hola Chimo, buenas tardes... ...encantado de estar con vosotros... ...bueno... ...no he tenido ocasión todavía de visitar la exposición... ...pero la he recorrido en el estupendo reportaje... ...de nuestros compañeros en el diario Levante... ...hoy nos la vas a trasladar también... ...aquí... ...y además a dar un paseo por esa exposición... ...invitando a todo el mundo... ...y desde luego yo me pongo ahí en la fila también... ...para visitar esa exposición... ...me parece... ...que tiene mucho mérito... ...la cantidad de recuerdos... ...la cantidad de objetos... ...la cantidad de memoria... ...de objetos de la vida más íntima... ...nos mostráis el Nino más íntimo... ...¿cómo ha sido recopilar todos esos objetos... ...que son... ...es maravilloso... ...es viajar en la cápsula del tiempo también... ...a la vida de Nino... ...al día a día de Nino Bravo, ¿no? Pues sí, ha sido todo un desafío... ...porque al final hay distintas fuentes... ...de las cuales extraer objetos personales... ...lo primero y principal es la familia... ...que ya había cedido parte de este material... ...al Ayuntamiento de Hielo de Malferit... ...donde está su museo... ...y lo hemos traído ahora por primera vez a Valencia... ...pero es que además hemos querido contar... ...con objetos que estaban en manos privadas... ...en posesión de coleccionistas... ...y que ahora se pueden ver por primera vez aquí... ...como por ejemplo ese último micrófono... ...que utilizó en Televisión Española... ...en marzo de 1973... ...traemos su discografía casi completa... ...de Latinoamérica... ...que tenía portadas muy distintas... ...y que a mí me gustan mucho... ...porque son la verdad es que... ...muy características a las españolas... ...y bueno, tenemos otra serie también de documentación... ...que ha cedido la familia... ...no sé, hemos buceado... ...en el archivo de su oficina de representación... ...para extraer contratos... ...para extraer documentos inéditos... ...es decir, es como traer de nuevo... ...a Nino Bravo a Valencia. ...es alucinante ver esos trajes... ...esos objetos que tienen... ...para los fans, que somos todos... ...esa magia de haber formado parte de la vida de Nino... ...ser parte de la vida de Nino... ...y descubrimos, como decía... ...pues puestísimo el artista, eso obvio, ¿no?... ...pero también al hombre, al hijo, al marido, ¿no?... ...entramos de alguna manera... ...a su domicilio familiar... ...con permiso, obviamente, también de la familia... ...pero seguro que vamos a... ...a descubrir a cómo era ese auténtico Nino... ...que pocos conocieron en la intimidad... ...que conocieron a un artista que es verdad... ...que tal vez por tímido... ...pudiera parecer frío... ...o serio o distante en algunos momentos... ...pero era un tipo muy divertido... ...a la valenciana manera... ...un chicón de hielo de Malferit, por supuesto... ...al que, bueno, nos vamos a... ...a asomar precisamente a eso, a su vida... ...sus trajes... ...es muy emocionante, ¿verdad?... ...tener todos esos objetos y saber que... ...que son Nino, ¿no?... Sí, es lo más cerca que podríamos estar de él ahora mismo... ...hay mucho objeto personal... ...hay muchas fotografías familiares... ...que no se han visto nunca... ...y sobre todo se han rescatado... ...recuerdos que él se traía de Latinoamérica... ...y cosas que tenía en la habitación de su... ...de su casa, de la calle del bachiller... ...que era como su refugio... ...él tenía ahí su estudio con su piano... ...sus trofeos... ...y luego tenía ciertos objetos... ...que eran, pues, recuerdos de Latinoamérica... ...un moai de la isla de Pascua... ...su bolsito marrón que llevaba a todas partes... ...todo eso, hasta el ajedrez que estamos viendo ahora mismo... ...que es un recuerdo que trajo de México... ...todo eso lo vamos a encontrar ahí... ...y nos vamos a encontrar a ese Nino más cercano... ...no al mito... ...que el mito sigue ahí, ¿no?... ...y va a permanecer por los siglos de los siglos... ...pero queríamos acercarnos también al padre... ...al amigo, al marido, a la persona... ...no tanto a Nino Bravo, sino a Luis Manuel Ferri... ...y creo que lo podemos conseguir a través de esta exposición. ...qué magnetismo tiene la figura de Nino Bravo... ...en todo el mundo, ahora hablaremos de la repercusión... ...hoy todavía, ¿no?... ...de la influencia hoy todavía... ...de Nino Bravo, y se me ponen los pelos de punta... ...y lo estamos viendo a través de una pantalla... ...y te estoy viendo a través del Skype... ...lo que puede ser, estar ahí... ...ver ese micrófono que acabamos también de ver en las imágenes... ...el último micrófono que le cantó... ...en una actuación en Televisión Española... ...en 1973... ...al poco ya sabéis, falleció en esa maldita curva... ...de la Nacional 3... ...esos discos, que son rarezas, es verdad... ...porque claro, alrededor de Nino Bravo hay también... ...una fiebre de coleccionistas, ¿verdad?... ...y conseguir esos discos, tener esas portadas... ...diferentes, como ocurría también con... ...no sé, otros grupos, como... ...no sé, los Rolling Stones, los Beatles... ...otros grandes grupos... ...que en sus ediciones españolas... ...bueno, pues había cierta creatividad... ...por parte de las compañías... ...igual acertada, igual no... ...pero en todo caso unas portadas... ...diferentes, no sé cuál es la que... ...ya no digo en valor, digamos... ...pero no sé, en valor emocional... ...digamos, cuál sería el disco, ese disco rareza... ...que dices, guau, esto es una flipada... ...esto es una auténtica joya, ¿no?... ...pues yo tengo dos... ...el primero es uno que se titula Nino Bravo en Caracas... ...que se lanzó en 1971... ...porque Nino iba a visitar Venezuela... ...precisamente en agosto de ese año... ...entonces se lanzó ese disco... ...con canciones antes de que se publicaran en España... ...y es un disco muy raro precisamente por eso... ...son canciones que allí se publicaron... ...y luego al año siguiente, en el 72, llegaron aquí a España... ...y luego hay otro disco que está en la exposición... ...que se publicó en Perú en el año 71... ...y alguien en la discográfica confundió la foto de Nino... ...con la de otro cantante... ...y quien apareció en la portada... ...no era Nino Bravo, era Barry Ryan... ...por tanto hubo que retirar toda esa tirada del mercado... ...y sustituirla por una con Nino ya en la portada... ...entonces esos discos son muy raros... ...de ver hoy en día... ...y uno de ellos precisamente lo tenemos en la exposición. ...bueno, lo piensas y es verdad que Barry Ryan y Nino Bravo... ...tenían una retirada de tal... ...el autor de la famosísima Eloís... ...pero bueno, estuvo muy acertado, verdad... ...el disquero peruano, como nos dices a la hora de... ...vemos también instrumentos, recuerdos... ...esos magnetofones, en fin, partituras... ...los trajes, que de eso es... ...buah, para el mitómano de Nino... ...yo creo que eso es también de lo más... ...buah, lo más impactante, ¿no? ...y aparte ahí, tengo entendido que hay unas películas... ...que no se habían visto, no sé si son inéditas... ...o pocas veces se habían visto, películas... ...también de clips, no sé si son películas familiares... ...o cómo habéis conseguido ese material... ...y qué se ve en esas filmaciones. Pues fíjate, yo publiqué el libro... ...la biografía autorizada de Nino el año pasado... ...y en ese libro yo decía que todavía nos quedaba por conseguir algo... ...que era un videoclip a color... ...que Nino había grabado en agosto de 1971 en Madrid... ...teníamos fotos de Nino grabándolo con la claqueta... ...pero nunca había aparecido la grabación... ...yo y muchos fans nos estábamos volviendo locos... ...y precisamente la familia, a la hora de recopilar objetos... ...para llevar a la exposición y al museo... ...se encontraron con una cajita de película... ...que no sabíamos lo que era... ...lo llevamos a la filmoteca... ...y efectivamente era esa película perdida de Nino Bravo... ...que todo el mundo va a poder disfrutar también de la exposición. En color, verá Nino también en ese... ...bueno, lo que sería hoy un videoclip, ¿no? No sé, ¿de qué canción es la que está interpretando Nino? Bueno, lo que se ha hecho en la exposición... ...ha sido coger un poquito de aquí y de allá... ...y mezclarlo con Vivir... ...que es la canción que Nino Bravo compuso... ...y que es un mensaje universal... ...casi casi un himno para su familia. Me parece flipante, además esa canción... ...cómo de memorable es para los fans... ...es el título también de un documental... ...que seguro que conoces bien... ...desde luego Darío es... ...ninógrafo de cabecera, por así decir... ...es un gran experto y además acumula una colección particular... ...ciertamente, en fin, envidiable. Oye, desde luego estamos hablando de... ...de un artista absolutamente inmortal... ...cuando decimos que vive en nuestros corazones... ...es que, caray, se nos siguen poniendo los pelos de punta... ...y nos emocionará toda la vida, Nino... ...y eso solo lo consiguen los muy, muy grandes... ...pero hablemos de su influencia hoy en día... ...incluso, además, no sé, fuera de la Comunidad Valenciana... ...por supuesto, de España... ...¿cuál es la posición, cuál es el lugar, digamos... ...en la historia de la música más internacional... ...aquí lo tenemos claro, que para nosotros es... ...un dios del Olimpo, absolutamente, ¿no? ...pero, no lo sé, ¿cómo se le cataloga en otros lugares a Nino? Pues mira, principalmente en Latinoamérica... ...Nino Bravo es un referente, es un artista muy importante... ...además, Nino fue de los primeros artistas españoles... ...en hacer una gira por Latinoamérica... ...por distintos países... ...creo que el primero fue Rafael... ...y después vino Nino Bravo, ¿no? ...y fue el que abrió ese mercado para el resto de artistas españoles... ...y sí, hoy en día se le recuerda mucho allí en Latinoamérica... ...se le recuerda en Europa, en algunos países... ...como Alemania o Italia... ...aquí en España, lógicamente... ...y solamente hay que asomarse a las redes sociales... ...para ver la repercusión que hoy en día tiene... ...no solamente en las personas que lo conocieron en su momento... ...sino en las nuevas generaciones... ...va sumando nuevas generaciones de fans... ...hay grupos en Facebook que tienen más de 60.000 admiradores... ...luego, si nos asomamos a Spotify... ...más de un millón de suscriptores mensuales... ...o sea, es un artista que está, digamos, en el Olimpo... ...de los grandes cantantes españoles de los 70, 80, 90... ...o sea, de la segunda mitad del siglo XX. Desde luego, es que lo de Nino para... ...para una generación, para tres generaciones... ...uno ve, por ejemplo, eso que dicen las tocadas en Spotify... ...que parece que no es una plataforma, digamos... ...uno puede pensar que es el fan... ...estereotipo, digamos, de Nino Bravo... ...y tengo entendido que anda por el millón trescientos y pico mil mensuales... ...si no son más, quiero decir... ...te da una idea de cuál es la vigencia en una plataforma como Spotify de Nino Bravo. ...hoy hemos comentado al respecto de su carácter... ...de lo que decías, del amigo, ¿no? ...de ese Nino íntimo... ...en Ayelo, Almorsant... ...viajando con sus... ...con sus compañeros, en familia... ...porque queda como la idea de que... ...de que Nino, tal vez como decía, por tímido... ...era un hombre que... ...no sé si es que ponía un poco de distancia... ...pero tal vez no... ...a lo mejor, qué sé yo... ...en Madrid, o en Barcelona, o en París... ...vete a saber, tienen un estereotipo del valenciano... ...y, che, qué tal... ...Nino no era eso... ...aunque por supuesto era muy valenciano, ¿no? ¿Cómo, no sé... ...qué perfil, digamos, más de su personalidad... ...podías trazar después de haber estudiado tanto a Nino? Pues sí, efectivamente Nino era una persona... ...que al principio parecía tímido... ...porque le costaba la cercanía con las personas... ...o sea, él era un poquito... ...no tímido, pero sí introvertido... ...en ese sentido... ...entonces le costaba a veces llegar a las personas... ...pero una vez que se daba... ...era el más gracioso del grupo de amigos, ¿no? ...contaba chistes... ...de hecho, bueno, son míticos sus chistes de mexicanos... ...él siempre que iba a México... ...pues se traía, venía con un cargamento de chistes... ...le gustaba mucho imitar el acento de allí... ...en sus conciertos incluso... ...contaba chistes entre canción y canción... ...y era una persona pues muy afable... ...muy amigo de sus amigos... ...y algo que es cierto... ...nunca se le subió la fama a la cabeza... ...nunca tuvo esa característica, ¿no? ...de los divos de... ...bueno, yo soy aquí la mayor estrella... ...no, no, Nino seguía siendo el vecino... ...que podía ir al barrio de Sagunt... ...y saludar a la gente de la panadería... ...tomarse una cervecita con sus amigos... ...en cualquier bar del barrio... ...y al fin y al cabo seguía siendo una persona del pueblo... ...hay una anécdota... ...que a mí me contó... ...uno de sus fotógrafos oficiales... ...a Martín J. Luis... ...la última sesión fotográfica que se le hizo... ...a las afueras de Valencia... ...en un campo... ...el 13 de abril de ese 73... ...pues resulta que... ...Nino estaba posando... ...y apareció por ahí un rebaño de ovejas con su pastor... ...y el fotógrafo se quedó un poquito loco, ¿no? ...de que Nino... ...bajó de su estatus de estrella... ...y se puso a hablar... ...de tú a tú con el pastor... ...y hablando de cosas mundanas... ...casi como si lo conociera de toda la vida, ¿no? ...pues ese era Nino Bravo... ...era una persona muy cercana del pueblo. ...estabas contando esta anécdota... ...que define perfectamente... ...como un nombre de poble... ...en el mejor sentido, ¿no? ...con esa herencia... ...con ese legado de ser de pueblo valenciano, ¿no? ...de Ayalo de Malferid, ¿no? Estamos viendo el carnet de artista... ...que me ha parecido muy gracioso... ...porque me lo he apuntado aquí... ...grupo de variedades y folclore, o sea... ...Nino Bravo tenía un carnet... ...del sindicato, imagino... ...porque tendrían que estar sindicados... ...para las cotizaciones, etcétera... ...grupo de variedades y folclore... ...qué cosas en los tiempos de blanco y negro... ...cómo se designaban las cosas, ¿verdad? Oye, ¿y esa anécdota qué...? Dime, dime. Eran cosas de la época... ...con las que uno tenía que enfrentarse, ¿no? Por ejemplo, en la exposición tenemos también... ...la autorización... ...del Ministerio de Información y Turismo... ...de censura de la letra de libre, ¿no? ...con ese estampado, ¿no? ...de autorizado... ...y eso pasó a la censura... ...escondido entre una pila de villancicos... ...para que automáticamente, ¿no? ...el censor pudiera sellarlo... ...bueno, pues eran cosas del día a día... ...de aquellos años 70 en España. El viejo truco de intentar colarse, la verdad, a los censores... ...no sé si se conservan, imagino que sí... ...de los tiempos también del cumpleaños... ...cuando empezaba en la radio también... ...en el Pleistoceno Superior, Darío... ...y teníamos discos, singles, EPs en realidad... ...que tenían cuatro canciones... ...cuatro canciones... ...con el mismo formato del single... ...pero que tenían cuatro canciones... ...muchos artistas lanzaban antes del long play... ...el EP, el Extended Play, que decían... ...y está allí con toda la... ...con el rayajo directamente... ...y con el apunte del censor... ...que se pasaba por allí... ...por Radio Gandía, imagínate... ...allí a censurar... ...casi de puño y letra, ¿no? ...pues algún, yo me sé... ...empleado taciturno del ayuntamiento... ...de la época en blanco y negro... ...oye, ¿es verdad que aquella anécdota... ...¿de qué estamos hablando de anécdota de Nino Bravo?... ...es cierto, es muy difícil de probar... ...pero es cierto que Nino Bravo... ...perdón, Nino Bravo... ...que Fran Sinatra, en determinada ocasión... ...escuchando a Nino, dijo... ...joder, muchachos... ...qué suerte que este canta en español... ...porque si cantara en inglés nos quedábamos sin curro... ...esto es así o forma parte también de los... ...de las frases míticas del Rat Pack y de Sinatra... ...claro, hombre, yo no lo he podido comprobar personalmente, ¿no? ...pero, porque no hay ninguna documentación que así lo acredite... ...yo me atrevo a pensar que forma parte de la leyenda... ...pero bueno, quién sabe si Fran Sinatra realmente hubiera dicho eso... ...si escuchara un disco de Nino Bravo. No me extrañaría absolutamente nada... ...y cuántas veces nos hemos preguntado... ...los aficionados a la música y sus fans... ...ay, ¿qué hubiera sido si Nino? Pues no lo sabemos... ...pero Nino está ahí... ...Nino sigue aquí en nuestros corazones... ...bueno, tenemos la exposición en el Ateneo... ...recientemente inaugurada, Darío... ...el éxito está siendo, en fin, atronador... ...y eso que el personal todavía va incorporándose... ...poquito a poco de las vacaciones... ...y todavía están los niños que no están en el cole y demás... ...pero ¿hasta cuándo podemos ver? Porque, oye, ¿cuándo? La semana que viene se termina, ¿no? Es un trabajazo, esto va a estar semanas... ...va a estar tiempo allí en el Ateneo... ...¿hasta cuándo podremos disfrutar de esa exposición, Darío? Vamos a atender la exposición hasta el próximo 29 de octubre... ...y además vamos a ir haciendo determinadas actividades... ...la primera de ellas es el próximo día 4, el lunes... ...en el que va a haber una firma de libros... ...voy a estar yo firmando la biografía autorizada de Nino... ...después se van a hacer conferencias... ...se van a hacer mesas redondas... ...y vamos a estar atentos a otras actividades... ...porque además hay que recordar que el próximo 9 de octubre... ...el Ayuntamiento de Valencia... ...va a nombrar a Nino Bravo hijo adoptivo de la ciudad... ...entonces van a haber varias actividades... ...para poder sacarle el máximo partido a esta exposición. Vale, pues vaya fecha emblemática para nombrar al gran Nino Bravo... ...hijo adoptivo de Valencia... ...con todos los honores... ...ya tardábamos, también es verdad... ...también es verdad... ...hoy un beso para la familia, para las hijas... ...enhorabuena por la exposición... ...y a ver qué día encuentro un hueco... ...tengo la agenda un poco liada... ...pero tengo muchas ganas... ...yo no sé qué es lo que me va a impactar más... ...tampoco quiero hacerme una idea... ...pero me da para mí que esos trajes... ...se deben poner los pelos de punta recordando... ...que fue el que llevó en determinada actuación... ...o que aparece en aquel mítico... ...yo iba a decir clip... ...grabación de televisión... ...con Nino Bravo cantando... ...pues un placer... ...Darío, que vaya muy bien... ...enhorabuena por el trabajazo... ...muchas gracias Chimo... ...y te esperamos con los brazos abiertos en la exposición... ...será un placer, desde luego... ...y te esperamos con los brazos abiertos en la exposición... Gracias.